...la tendencia de los guristas. Sí, sí, Lady. Y se lo merecería, porque la verdad es que mi hija es capaz de cualquier cosa. Hasta hacerse negar por teléfono a su madre. ¿No puedes saber qué haces en mi casa y con semejante valija? ¿Por qué? ¿Por qué la haces mentira, Lady? ¿Ese es el ejemplo que querés darle a tus hijos? Me contestaste. ¿Qué hacen ustedes dos acá? Vos me necesitás, hijita. Vos me necesitás un poco de energía positiva. Lady, sola no puedo ir con vos. ¿No será que vos no soportás estar sola en tu casa? Ay, Belar, mi hija, ¿cómo me conoces? Es que extraño mucho a Fátima. No, ¿cuántas veces te tengo que decir que no menciones ese nombre en esta casa? Sí, no sé por qué se tuvo que ir de viaje sola. Estoy tan mal, estoy agobiada. Me siento mal. Y ningún acompañante terapéutico me sirve. Por eso vine a tu casa. Para estar con ustedes. Y olvidar mis frentes. ¿No me vas a entender? ¿No me vas a entender, querida? ¿Siempre vas a saltar el contestador? ¡Y ya! Claro, como tiene identificador de llamada, seguro verá el número en la matita. Ya me va. ¿Deje de jugar con ese telefonito que mientras usted está haciendo sociales? Oiga, no me moleste hoy con todo lo que me pasó, ¿eh? Ay, claro, el señor se mira nada más que su amigo. Las chicas también están mal por todo lo que pasó. Pero no se quedan encerradas en la casa esperando que alguien les resuelva la vida. ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Me atendés? Estabas cagando a otro idiota como yo, ¿no? Y baby, please, 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 no me grites. Que se me parte la cabeza, por favor. Y yo tengo partido el meñique. Me clavaste un puñal por la espalda. Te quiero acá ya para aclarar una cuantas cosas. Te quiero acá ya para aclarar una cuantas cosas. ¡Mmm! Hola, mi monito. Blanquito. Bullón. Hermosísimo. Hola, monito. ¿Qué te parece? Sí, lo seguimos pasando tan bien como anoche. ¡Qué pasa! Me quedo. De ninguna manera, mamá. ¿Por qué no te das cuenta que mi casa es muy grande y yo me siento desolada? ¿Eh? Necesitas compañía, anda un geriátrico. Me estás echando, no te sentís culpable. No, nos vemos en la vida. Si tengo tiempo. Me estás echando como un perro. A mí que soy tu madre, que te doy el ser. Escúchame bien, mamá. Yo me tengo que ir a trabajar. Te pido, por favor, cuando vuelva, no quiero ni sentir tu perfume. ¿Está claro? Bueno, ¿qué le hago? Le subo la valija para el cuarto, doña George. Pobrecita mi hija, no. Como no le ponga punto final a esto de la violencia, su corazoncito se va a convertir en un hígado. No le creas que la patrona le anda alborotada, se le revisten los hielitos, ¿viste? ¿No sabes algo? ¿Eh? Por favor, te lo pido contarme. Ay, no. No, no sé. Contame, dale. Es que no sé. Dale. El vecino, el hippie, el Quimbae, ese es bueno. Parece que a la patrona le levantan los calores, ¿viste vos? Por favor, vos no te das una idea de alegría que me estás dando, porque yo creí que a mi hija lo único que le subía la temperatura era la gripe. Ay, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, yo sé, no sé. Hay que darle unos manguerazos, ¿viste vos? Hay que sacarle un poco de pelo, ¿viste vos? Yo le doy. Chica, por favor, nos peguen, amor. Te peguen, amor. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una broma. ¿Dónde estamos yendo? Me van a romper un hueso. Ay, a ver. ¿Cuál es la gracia? A ver. Ay, qué susto. Esto significa que reabrimos la escuela de rock. Y te recuerdo, papito, que vas a ser profesor. Yo no le voy a dar clase a esto. Reglamos. Inútiles. Son grasa. Perfecto. ¿Coneces a Jim Morrison? ¿A Jenny Shopley? ¿A Vivi King? ¡A las pelotas! Saquen una carpeta. Corrían los años 1968. En la cota del sur. Y... Bien, Pauli, bien. Muy bien, chicos, ¿saben qué? Vamos a sacar lo del poazo. Lo vamos a probar directo con el de turné. Lo marco yo una vez. Lo ven y después lo probamos. Lo que pasa es que se lo cerraba lo mal. Lo que pasa es que se lo cerraba lo mal. ¿Vela? Sigan, sigan, chicos, gracias. ¿Te pasa algo? ¿Te noto un poco disperso? No, disperso no, ¿por qué? Y no sé, estabas como distraída en el salto. Mira, yo sé que esto quizá no sea lo que más te gusta hacer, pero igual tendría que... ¿Qué cosa? ¿Estar del otro lado del escenario? ¿Me decís? Me encanta. Es lo que siempre sabía. Yo creo que tendrías que darte la oportunidad de demostrar lo buena coreógrafa que podés llegar a ser. Mira, Mauricio, yo no tengo que demostrar nada. Pero si esto que hago tampoco te gusta, me lo decís y listo. Chicos, se terminó el ensayo por hoy. Gracias. Baby, a mí me engañaron igual que a vos, mi amor. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Por favor, queme. Sí, por favor, con los años que tenés vos en esta profesión. Sí. Nunca te comiste la galletita, justo ahora conmigo. Pero, escuchame cosa, tenés que pensar algo, eso no es garantía de nada. ¿Vos creés que una mujer sola puede ser más inteligente y astuta que una multinacional entera? ¿Eh? No me querés decir que vos no sabés que una compañía discográfica con un tema puede hacerlo... No. Yo no lo sabía. Yo estaba convencida que esta era una oportunidad única para tu carrera, mi amor. Si a ti les inicié una demanda, vos lo sabés. A costa de perder mi trabajo. Qué loco, ¿no? Injusto que es la vida. Yo te quería ayudar y ahora... termino siendo la mala de la película. Yo me muero si vos no confías en mí. Yo no puedo vivir sin vos, me vuelvo loca, ¿entendés? ¿Vos sabés que me vuelvo loca, mi amor? Esto es difícil para todos, imagínate para mí, ¿eh? Para mí mucho más. Para mí mucho más. No, 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 yo no puedo ver nadie. Sobre todo una mujer. Me agarra una cosa. Ya lo vamos a solucionar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Juntos, ¿no es cierto? Sí, un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno. Ah, viniste a dar la cara, mercenaria. No quisiera estar en tu lugar, mi querida. Seguro que el señor Benito está buscando algo para partirte en la cabeza. Ahí está. ¿Y qué hago si se le da por pegarle? Bueno, voy y la salvo, obvio. Ella será lo que será, pero es una mujer. Qué placer verte desesperada de celos por ese pedazo de hombre de la remina. ¿De qué hablo, mamá? Si yo no estaba haciendo nada. No, ¿de qué hablo? Pero si lo sabe todo el mundo, no es nada nuevo. Hasta las piedras de la calle lo comentan, hija. Estás ir mirando, mamá, como siempre. No, no. Te estoy diciendo la verdad en la cara, como siempre. ¿Qué es lo que se está viendo acá? ¿Yo no te dije que no quería verte cuando volviera? No, claro, no me puedo, oye, porque yo este romance entre el roquerito ardiente y la actual de hielo... No me lo pierdo, ¿verdad? No me lo pierdo, ¿verdad? No me lo pierdo. Soy. Te lo buscaste lindo, ¿eh? ¿De qué hablas, mamá? El vecinito. Tan bonito es. A mí ese sujeto no me importa en lo más mínimo. Es un inmaduro. ¿Cómo puede mirar siquiera a la mujer que lo traicionó de esa forma? Hace unos días estaba insultándola a los gritos. Y ahora ando ofreciendo espectáculos obscenos delante de sus hijas. Es patético. La verdad que por ser un hombre que no te interesa en lo más mínimo, debes seguir los pasos bastante de cerca, ¿eh? ¿Cuándo vuelve...? Bueno, ya sabes de quién estoy hablando. ¿Cuándo vas a tener compañía para volver a tu casa? ¿Dónde estás echando? Obvio. ¿Cría cuervos? Va, pásenla a la otra, dale. Basta, loco. Yo esta porquería no la toco más. ¿No querés tocarla más? No. Hay que tener la puerta, tómatela. Mirá, ya sé dónde está la puerta. Si fuera por mí ya me hubiera ido hace rato, pero mi hija apagó el mes entero y no te pienso regalar la guita. Así que por lo menos te usó todos los equipos. Totalmente, tenés toda la razón. Además... Ok, ok, ok. Estoy molestando a los grandes talentos de la Argentina. Perdón, B.B. King, Eric Clapton. Por favor, chiquito, no embocan un toro. No sirven para esto. ¡Tómensela! ¡Tómensela! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Papá, qué! Que vayan a hacer un curso de bricolaje, de goma eva. Vayan a atallarte el gopol con el cejelín. ¡Pero dejen en paz al rock! ¡Vayan a atallarte el gopol con el cejelín! ¡Cortala con el rayador, nene! ¡Ey! Esa musiquita vas a acordar que al lado la pasan re bien tocando. Mientras nosotros estamos presos de este museo. Bueno, conmigo no te la agarrés. Arregláselas con mamá. Si te animás, obvio. ¿Qué te pasa, carado? ¿Crees que tú vique? Ay, por favor, que siga con este entusiasmo así, que si seguimos así vamos a poder agarrar la escuela. Sí, no, y buenísimo, porque podemos transformar el... ¿Eh? Ese comedor que nunca usamos en una sala de ensayunos. Le ponemos varios toques y está buenísimo. Sí, pero solas no vamos a poder. Con su padre no cuentan, yo sé lo que... ¿Dejá a mi papá? Sí, la verdad que mucha plata tampoco tenemos. Pero sabés que no tengo plata. ¡Dios mío! ¿Qué? Le ponemos peirazo a los chicos. ¿Qué parece? Hola. Hola. ¡Ey, Lila! ¡Lila! No lo soporto más. Es una pésima influencia para mis hijos. Entre mi madre y el vecino los van a terminar transformando en tres inadaptados sociales. Encima los malcria, me desautoriza. Todo para que no quieran más a ella. Jura de mago que se... Dejame que te ayude a echar a otro... ¡Uy, pero qué... ¡Corn! ¡Lila, Lila! ¿Qué, qué, qué? Que ya te olvidaste de mí. Diga, aquí te volví a investigar. Al final... Pobres hijos, los tengo todos los días encerrados como si fueran delincuente. ¡Yo no puedo más! ¡Alta traición!